...pidió a los cubanos que cumplan con lo establecido en la ley de ajuste cubano e instó a las agencias gubernamentales a compartir la acción para evitar lo que calificó de abusos. Yo quiero que el departamento que le da los fondos y administra estos fondos que estén investigando cuáles son esas personas que están abusando ese sistema y algunos descarados están yendo a Cuba para vivir la Dolce Vita con el cheque del gobierno. Eso no debe ser. La congresista señaló que no se opone a que las personas viajen a Cuba pero rechaza que se utilicen los privilegios de la ley de ajuste cubano de manera incorrecta.